Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Con David Ochoa. Byte Podcast, edición especial Oracle Open World 2019. Esta es una edición especial de Byte porque me encuentro en el Oracle Open World 2019 y estoy acompañado por Maribel Dosanto, quien es directora general de Oracle México. Maribel, gracias por acompañarme. No, gracias a ti. Estoy súper, súper emocionada en estar en el Oracle Open World y tener, por supuesto, la oportunidad de conversar contigo. Sí, yo estoy muy encantado porque me ha tocado ver en este par de días muchas cosas muy interesantes. Pero ha habido un par de anuncios que me gustaría que fueran nuestro punto de partida. Para quien no conoce qué hay en el Oracle Open World, ¿qué fue lo más importante o cuáles son los anuncios más importantes hasta el día de hoy? Mira, estuvimos en el keynote de Larry Ellison y Larry confirmó una vez más que estamos en la evolución de lo que es Autodesk. Hoy en día estamos pasando por la evolución de lo que nacimos, que fue la base de datos. Y hoy en día estamos exactamente automatizando lo que sería realmente ese proceso. ¿Qué significa esto para aterrizarlo un poco más? Anteriormente, el trabajo de un DBA o de un administrador se basaba mucho en trabajos administrativos, en que realmente tenían que entender cómo hacer los nuevos patchs, cómo hacer el tuning de las máquinas. Hoy en día estamos automatizando exactamente esos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente se va a convertir en gente mucho más estratégica para la organización. ¿Qué corresponde? Eso es lo que nosotros llamamos reskilling. Hoy en día los administradores de base de datos van a pasar a ser personas que desde la perspectiva de tecnología van a empezar a dar ideas y van a involucrarse en lo que significa pasar a otro nivel en estrategias de negocio. Es decir, pasaron de ser únicamente a formar parte del BAC de infraestructura de tecnología a realmente reconvertir sus propios skills y darles las oportunidades de pasear un poco más estratégico de donde ven. Muy bien. Ok. ¿Los anuncios más importantes? Hablamos mucho de nube híbrida. Hoy el mensaje de todas estas asociaciones y de todas estas cooperación y con la competencia pues de verdad son bien interesantes. Si hablamos de la nube de Microsoft con la nube de Oracle, Azure, con OCI, pues es un camino en donde estamos pensando con el cliente. Estamos pensando en el cliente. Estamos facilitándole la vida al cliente. Hoy la realidad es que ya estamos acostumbrados a no solamente que un cliente tenga una sola nube. ¿Qué hizo Oracle en conjunto hoy en día con Microsoft? Pues es darle el pase al cliente de que tome la decisión que manejar su base de datos pues la puede hacer tanto con Azure como la puede hacer con OCI. Esa es muy importante. Segundo, con VMware. VMware, claro. Hoy en día es el concepto de nube híbrida. Es que el tema de virtualización deje de ser un inconveniente con mayor costo para el cliente. Y hoy significa que en los data centers vamos a poder habilitar todo lo que corresponde con las nubes híbridas y con la solución de VMware que la virtualización sea mucho mejor para el cliente, mucho menos costosa para el cliente y que sea de una manera natural. Anteriormente se pensaba que todo lo que era virtualización podría ser el mundo on-premise. Y cuando mezclas el mundo on-premise con el mundo cloud es maravilloso. Entonces, porque el mundo no es totalmente on-premise, no es totalmente cloud. Claro. Entonces, estamos ayudando al cliente cada vez más a entender su infraestructura y estamos habilitándolo a que sea más fácil para la operación. Si hablas de Red Hat, también. Es decir, fíjate que los anuncios están alrededor, porque este es como el segundo punto. No te estoy diciendo los tres puntos. Uno es autónomos y otro es los convenios que se están haciendo con otras marcas para realmente hacerle la vida más fácil al cliente. Y hoy en día con Red Hat, pues lo que estamos diciéndole es, oye, ¿por qué sigues pagando soporte por un sistema operativo en el que realmente yo te lo puedo convertir en Linux y realmente tendría costo cero? Claro. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo como segundo anuncio. Como tercero, porque me dijiste esto. Sí, 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 tercero. Es todo lo que corresponde una capa más, la evolución de todo lo que tiene que ver con las aplicaciones. Hoy Oracle está haciendo un esfuerzo importantísimo. Fue referente durante mucho tiempo en aplicaciones, en distintos tipos de aplicaciones, ERP, CX, EPM, HCM, pero hoy en día reconocido por Gartner, estamos posicionados por ellos mismos como número uno en distintas aplicaciones. ¿Qué significa esto? Que realmente hoy estamos acompañando al cliente, una vez que estaba en On-Premise, acompañándolo no de manera obligatoria. No estamos pidiéndole a ningún cliente que de forma obligatoria pase de On-Premise a Cloud. Estamos acompañándolo dependiendo de la velocidad y de los objetivos de negocio que tenga su negocio. A su propio ritmo. A su propio ritmo. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. Perfecto. Y recuerden que con el lanzamiento de Oracle Linux y este mundo de autonomía y dejar que los que antes eran los administradores, como bien lo decías, ahora, pues si no se van a ir de vacaciones, sí van a tener como un descansito, ¿no? ¿Pero qué significa el que entremos a un mundo autónomo que los escuchas ya lo han escuchado, no es nuevo, ¿no? Pero estamos ya acercándonos más a un punto en el que las máquinas se van a arreglar solas, ¿no? Y futureando un poco, ¿cómo ves eso hacia el futuro? Hablabas del risk-e-ling, ¿no? El tener que aprender más cosas porque ahora ya lo que era nuestro trabajo ya se hace solo. ¿Qué va a pasar con nosotros, con los humanos, en esa perspectiva ante las máquinas? Mira, va a haber una combinación. Todavía nos queda algún tiempo en donde vamos a convivir máquinas con humanos. En realidad, cada vez más lo que estamos es facilitándole la vida al ser humano. Y eso es parte de la tecnología y es parte de la evolución. En la realidad, no hay miedo. No hay miedo de que realmente hoy un administrador de base de datos no vaya a existir más. Más bien lo que estamos buscando es que la gente salga de su área de confort. Y esa área de confort lo que hace es que te reinvente. Y al reinventarte, realmente estás incorporando nuevos skills que anteriormente no te pidieron que los tenías que tener. Y estás pasando un espacio, como dije anteriormente, de operativo a estrategia. En donde hemos realmente incorporado el tema de base de datos autónomo. Estas personas que anteriormente administraban la base de datos están siendo reubicadas en algunos espacios dentro de análisis de datos. Por ejemplo, hoy la data, como bien lo dice la misión de Oracle, es que está ayudando a las personas a tener distintas vías de uso de la data. Y entre ellos, el que realmente está mucho más notorio es la parte de análisis de datos. Esta persona se puede convertir en construir el análisis de datos para que tú, como business, tome las decisiones. Es decir, si suben de nivel, porque pasaste de ser solamente un operario o un administrador a colocarle a la gente de negocios. Aquí está la data para que tomes la decisión correcta en el tiempo correcto. Claro. Ahora, no es magia, hay que estudiarle. Como bien decías tú, hay que salir de esa área de confort porque vienen muchos de estos nuevos skills que necesitan ustedes aprender. Comienza tu nuevo pack. Tu nuevo pack de carrera en donde incorporas y complementas lo que venías haciendo antes y que hoy en día, pues definitivamente te va a marcar una diferencia en tu nuevo rol. Ustedes mismos tienen un programa que veía yo el primer día que estuve aquí, que están como reeducando y metiéndole esa parte de la cultura a la gente. Y bueno, no me voy a atender en esos, pero Job Code se llamaba el programa, ¿no? Ah, ok. J-No. Ok. ¿Ese es el que te refieres? ¿A qué generación ahora tú? No sé, pero ¿sabes qué? No, no me quiero atender en eso. Mejor vamos a platicar de algo que desde que lo anunciaron me han estado preguntando. Ahora sí, resulta que ya no nos va a costar nada la nube de Oracle. ¿Cómo que nada nos cuesta? Sí. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es impresionante. Yo tengo 12 años en Oracle y hoy creo que es un momento maravilloso. Es un momento súper diferenciador en donde inclusive Oracle está, más que ser un B2B, se está convirtiendo también en un B2C. Está yendo al nivel de las personas. Está pensando en startups. Está pensando en la persona que comienza en una universidad. Está pensando en las pymes. Está pensando en todas aquellas personas que tienen deseos de crear algo, pero no tienen créditos para poder desarrollar algo o para la humanidad o para un business. No estamos hablando únicamente de la comunidad, sino que estamos hablando tanto para temas, en este caso, que impactan al ciudadano o para crear su propio negocio. Y que diga que realmente es free y que tú puedes acceder a la nube de Oracle y desarrollar en la nube de Oracle tus nuevas ideas y que esto sea ilimitado. Es espectacular. O sea, ahorita no hay excusa. Porque Oracle, varios de los britos que tenías es que era muy caro. Oye, es muy caro. Es inaccesible, pues definitivamente poder hoy en día acceder a tener un pedazo de un procesador en autonomous. Y hoy en día esas cosas ya no existen. Claro. Ya no existen. Claro. Y lo que nos dejaron muy claro es que la competencia solamente te da un poquito y te da por un año. Y acá te dan más y hasta que, o sea, mientras lo uses, ilimitado. Ilimitado. ¿No? Bien. Oye, eso está padre. Ahora que mencionaste las startups, vamos a hablar ahora un poco de startups en México. Un programa que tiene Oracle en particular. Mira, nosotros a través del Innovation Lab, nosotros inauguramos el Innovation Lab de México el año pasado, el año fiscal pasado. Y realmente ese centro del Innovation Lab lo que recoge es precisamente el startup que hoy en día no tenían un lugar de trabajo o un lugar de escucha para poder exponer su proyecto. ¿Qué estamos incorporando nosotros en el Innovation Lab? Estamos una gente especializada en las distintas herramientas de Oracle para complementar la idea de las startups. Si una persona viene con una idea, pues por darte un ejemplo, para facilitar la comunidad a nivel de personas discapacitadas, en este caso, invidentes. Oye, ¿cómo lo desarrollo? Entonces, en Oracle tú te puedes acercar al Innovation Lab. Tú propones tu idea o propuesta y te colocamos gente como para que te dé una guía de cómo tendrías que hacer una app. O realmente no llegamos al modelo comercial porque Oracle no quiere participar del modelo comercial que la gente. Es muy importante. Oracle no se quiere quedar con el derecho de autor. De las ideas que estén. Es importantísimo porque hay una diferencia con otra. En que lo forman como que después te quedas con el derecho. Sí. No. Es decir, realmente es para habilitar una cantidad importante de gente que tenga acceso y que pueda realmente cumplir con sus sueños que anteriormente no tenían un ambiente donde desarrollar. Ok. Dices que esto ya funcionó desde el año pasado. Sí. ¿Ya han tenido algo que salga de ahí o todavía están...? Mira, hoy en día estamos participando en el jacatón, en el jacatón de Ciudad de México. No sé si estás en tanto, pero fuimos inclusive partícipes de esto. Y de hecho el jurado, creo que es este domingo, si mal no recuerdo, y justo estuvimos como esponsoreando unos 20 proyectos aproximadamente. Y se van a conocer, se van a dar a conocer ese día. Hoy todavía no están totalmente expuestos, pero definitivamente entre Ciudad de México, Gingroup, si mal no recuerdo, y nosotros y otras empresas también como Banco Azteca, estuvo involucrado para dar esta posibilidad en ideas en particular. Claro. El domingo se toma la decisión de las ideas que presentaron. Y luego la gente se queja. Pues nada más la Ciudad de México y no nos ponen atención al resto de la República, pero no es así. Porque hoy escuché que hay un centro de desarrollo en Guadalajara. ¿Por qué no me platicas más de eso? Sí. Mira, es un súper orgullo para el país. La realidad es que esto te apalanca el compromiso que tiene ahora con Latinoamérica y con México. Hoy en día, y ya existe hace un par de años, hace unos cuantos años existe el centro de desarrollo de Guadalajara. Este centro de desarrollo hoy tiene más de 1.200 personas. Ok. Hoy. Y de hecho ahí se desarrollan partes de estas soluciones como Autonomous, como RP Cloud, y hay especialistas en cada una de las soluciones de Oracle, que son impartidas como features adicionales o como mejoras de la solución y se exportan a todos los países del mundo. Ese es uno. ¿Qué quiso hacer Oracle? Quiso invertir adicionalmente en el crecimiento de México y en el centro de desarrollo. Y el día 23 de enero se inaugura para público este centro de desarrollo ya con otro edificio. Y vamos a tener más de 2.000 personas en una primera etapa. Y es espectacular. Estoy que me mudo de Ciudad de México al centro de desarrollo. Porque no. Además, el espacio, el tema de esparcimiento que va a tener el centro de desarrollo es como un campus completo. Claro. Va a tener un bakery, es decir, va a tener juegos, va a tener una pirámide. Ah, sí. Sí, 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 como Chichen Itza. Oye, invítame. Quiero ir a ver. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Muy bien. O como una de estas pirámides donde realmente por la parte de adentro va a estar dedicado a juegos de esparcimiento para la gente. Pues ya están muy dedicadas en el tema de desarrollo para que tengan un poco también de diversión. Oye, qué padre. A veces me gustaría ser desarrollador, pero luego me acuerdo que, no sé, ya no sé cómo el meme. Oye, ya para cerrar, te quiero hacer una pregunta. Muy simple, pero la respuesta puede que no lo sea. ¿La nube es para todos? Sí. Yo te digo algo. Hemos evolucionado, hemos evolucionado y hemos, parte del mercado como lo tuvimos y como fuimos creados, no estoy juzgando absolutamente nada del pasado, ni del lado del cliente, ni del lado nuestro, porque era necesario para poder llegar a este punto. Es que, este, era muy caro y definitivamente era inaccesible la nube de Oracle. O la de cualquier proveedor, probablemente, ¿no? Hoy en día, este, la nube va desde un empresario de una pyme muy pequeña, de hecho, desde una startup, y ahí tienes la respuesta, hasta el cliente más grande. Entonces, sí, y también es para todos. Imagínate que llega un estudiante. Llego a un estudiante hoy en día. Sí, es para todos. La nube es dependiendo realmente si estás listo como para poder volcarte a este tipo de servicio donde tienes agilidad, escalabilidad y tienes time to market. Claro. Hoy en día, la nube puede ser para todos. Oye, muchas gracias. Ya para terminar y para que las personas que están viendo y que alcanzaron a ver un poquito del Moscow Center aquí en el Oracle Open World, ¿quién viene aquí? ¿Quién viene al Open World? Mira, vienen, este, los especialistas más reconocidos a nivel mundial en el área de tecnología. Este, vienen los clientes, tanto clientes como prospectos. Ok. Este, vienen los aliados estratégicos de Oracle a nivel de alianzas, a nivel de partners. Vienen los desarrolladores. Este, y venimos algunos empleados de Oracle. A cuidar nada más las mesas y todo. Sí. Vean, busquen. Y ustedes. Sí, a conocer. Ustedes. Precisamente, busquen el video de, hice un periscope dándole un tour del Groundbreaker Hub, que ahí es donde además vemos desarrollos que están muy interesantes, apoyados por Oracle. También hay una parte de educación, la Oracle Foundation, donde vimos unos, unos chavos de preparatoria que estaban haciendo cosas. Se pone interesante y si quieren, pues van a tener que esperarse un año, pero de verdad que está bueno. Y muchísimas gracias, Maybel, por platicar conmigo. Gracias a ti por la oportunidad de conversar contigo. Y pues ya saben, si quieren más información, ahí escuchan el resto de los podcasts. Me encuentran en Twitter como BytePodcast, Twitter, Facebook e Instagram. Y si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo te encuentran? ¿Tienes Twitter, Facebook o vamos ahora con el punto como? Sí, sí, pues me pueden. Si buscan Maribel dos Santos Oracle, me van a encontrar. Ok. Así que esa es la realidad. Ya para ser más específico, entonces me pueden canalizar. Estoy en LinkedIn. Ah, ok. Entonces en LinkedIn tengo y respondo todos los contactos a través de LinkedIn en este caso. Muy bien. Es mi vía más directa y la que más uso, pues definitivamente. Tiene sentido. Y me pongo a disposición. Perfecto. De nuevo, muchas gracias, Maybel. Gracias a ti. Bueno. Buenas tardes. Bye. 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 Bye.